¿Qué espacio hay de trabajo? ¿Trabajo para un académico, para alguien de su perfil? ¿Es momento de balance, es momento de preparar cosas nuevas? ¿En qué estás? Bueno, sí, yo estoy trabajando mucho, prácticamente volcado en exclusividad a la universidad, que es donde desempeño mis tareas académicas. Estoy trabajando en la dirección de un proyecto ambicioso, que va lento, como todos los proyectos ambiciosos, que tiene que ver con la historia de partidos, de movimientos políticos y de ideas políticas en Uruguay. Es un trabajo colectivo, grande, está en marcha. Espero dar noticias más concretas el año que viene, pero bueno, me tiene muy estimulado. Más las clases, los exámenes, los tribunales, las evaluaciones, lo que tiene que hacer uno en este oficio. No hay que quejarse, para eso a uno le paga. Y por cómo lo dice, lo disfruta. Evidentemente, esa llama sigue seguida. Todavía, sí, la clase me enciende, me da chispa. Me cansa mucho, pero la clase es una chispa. El día que no lo sienta, y lo hago hace muchos años, 40, más de 40, lo dejo. Cansa mucho, dijo. Cansa mucho, cansa, cansa. Si uno se lo toma en serio, la clase es un acto de una puesta en escena, siempre, ¿verdad? No es falso, pero es una puesta en escena. Exige mucho compromiso, mucha lectura, mucha actualización. Enseñar es cada vez más difícil. Los límites del acto docente se han modificado radicalmente desde el tiempo que yo estoy enseñando. Tampoco me quejo de eso, simplemente quiero interpretar bien cómo son las cosas y cómo están cambiando las cosas. La idea de conocimiento, la idea de autoridad, la idea de clase, la idea de bibliografía, de materiales de consulta, la forma de estudiar, todo eso se dio vuelta. Se dio vuelta varias veces. Y uno es el mismo y no es el mismo, ¿verdad? Y uno recibe generaciones y generaciones de estudiantes, de estudiantes, en este caso, universitarios. Tienen otro modo de aprender, otro modo de leer, otro modo de capturar la información. Son más críticos, o pueden serlo, ¿verdad? Tienen mucha más información. ¿Pueden serlo o lo son? No, las dos cosas, a veces no, a veces son más pasivos, ¿verdad? Pero tienen todas las condiciones para plantarse frente al docente de otra manera. A mí me ha pasado de estar dando una clase, de estar hablando a veces en términos numéricos, tirar algunos datos, algunas... Digo, por favor, verifiquen, chequeen lo que estoy diciendo, porque capaz que me estoy equivocando. Me pasó dos veces, de unas cuantas, en que yo estaba equivocado. Claro. ¿Sí? Bueno, eso es, en definitiva, un cambio en la naturaleza de la docencia, del docente, de la enseñanza. Bueno, todo eso está muy revuelto, muy revuelto. Bueno, supongo que para aquel profesor primerizo que empezaba a estar en las aulas enfrentar a un grupo de estudiantes podía generar hasta inseguridades propias de que tampoco tiene una diferencia de edad muy grande con las personas que están prontas para asistir a la clase. ¿Esas inseguridades van quedando del lado o con el tiempo o siempre hay nerviosismos o surgen nuevas? Bueno, eso me trae a la memoria casi muchas décadas, porque yo empecé a trabajar a los 18 años como profesor, todavía no había regresado del IPA. Mis alumnos tenían tres años menos que yo. Casi su edad. Tenía que hacer una apariencia mayor para evitar este... Y prácticamente, salvo en la escuela primaria, yo trabajé en todos los sectores de la educación y obviamente fui ganando, como todos, en todos los oficios, ganando seguridad, ganando serenidad, graduando los contenidos, apreciando mejor, aprendiendo a ser empático. Todo eso se hace con los años, no hay otra manera. Y con mucho estudio. Pero hoy, tengo 63 y el día que tengo clase, ya me levanto distinto. El día que tengo clase, la panza suena de otra forma. Pero eso aquí hay que asociarlo a ansiedad, a felicidad... No, es que la clase es una tensión. La clase es un momento de enorme exposición y de enorme desgaste mental y físico, porque el profesor no se puede sentar. El profesor tiene que pararse, el profesor tiene que moverse, tiene que gesticular, tiene que actuar. Y a su vez tiene que ser riguroso, no perder la compostura, ser serio, decir, bueno, eso es un desgaste grande, ¿verdad? Es un desgaste muy grande. Y si uno quiere tratar a los alumnos como persona, que es como debe ser, y cada uno... Bueno, todo eso lleva más tiempo, más esfuerzo. Otra de las diferencias naturales entre aquel docente que empezaba y el actual es que hoy su nombre está asociado, por supuesto, a la docencia, pero también en un sentido más amplio, a la intelectualidad uruguaya. Sí, a través de la escritura, a escribir libros. Ah, usted es el del libro. A eso voy. Sí, claro. Como incide ante el alumnado. Sí, a veces, bueno, impone, digamos, como otras reglas, ¿verdad? En la relación personal, pero se lleva bien, se lleva bárbaro. No, no, al contrario, es como una faceta que se complementa. A mí me apasiona la escritura. Espero seguir haciendo eso muchos años, ¿verdad? Me apasiona la escritura de la historia, ¿no? Que es lo que trato de hacer, ir a lectura. De manera que, en la medida que uno pueda mantener viva la llama de la investigación, ¿verdad? Y, por lo tanto, de la escritura, eso alimenta un circuito muy virtuoso, un círculo muy virtuoso entre el docente y el escritor, ¿verdad? Todo docente tiene mucho de investigador y todo investigador tiene mucho de docente. Ahí se arma un circuito que hay que explotarlo mucho más, ¿no? Probablemente los profesores y las profesoras del Uruguay deberían ser mucho más estimulados a participar en la creación del conocimiento, ¿sí? A no tomar tanta distancia de la investigación. ¿Y cómo podría materializarse ese estímulo que, por lo que usted dice, falta o no se da en la medida de lo ideal? Es lo ideal, y bueno, tomando el ejemplo del mundo también, o de los países que hacen mejor estas cosas, algunos países europeos que yo conozco, ¿verdad? O directamente o indirectamente. La profesión docente tiene un primer escalón, que es el equivalente al grado, ¿verdad? A la licenciatura, que es el profesor de educación media o el maestro de escuela primaria. Pero en los países más avanzados, la profesión docente ya requiere de estudios de posgrado. Es decir, que a los cuatro o cinco años iniciales se le deben sumar dos o tres de maestría y eventualmente todavía un doctorado. ¿Qué quiere decir eso? Que se sigue estudiando, que hay un compromiso mayor con la creación de conocimiento, incluso creación de conocimiento aplicado al oficio docente, ¿verdad? Eso renueva, eso refresca, eso le quita absolutismo a los conocimientos que uno tiene porque se mete más en la cocina de la creación del conocimiento. Para decirlo de un modo grosero, yo creo que habría que darle un plazo de, no sé, diez años a todo el cuerpo docente del país menor de tal edad para que incentivarlo, ¿verdad? No darle plazo así nomás, sino incentivarlo para que continúe los estudios. Para que desarrolle ese camino que falta. Ese camino que falta y siga estudiando. No se deja nunca eso, no se puede dejar nunca. Claro. Nos hemos ido arrimando a cuestiones vinculadas con la educación y la actualidad educativa. Yo hoy le repregunté un poco, no sé si sorprendido, pero por lo menos atraído por una frase, en un momento en el que usted dijo que el estudiantado actual en algunos casos demuestra más capacidad crítica. Y me llamó la atención la idea porque cuando se hacen críticas con respecto a la situación de la educación, a veces se dice que eso es lo que está faltando. ¿Cómo convivió usted con los diagnósticos, a veces muy duros, con respecto a cómo está preparada la gente que hoy cursa primaria, secundaria y llega a nivel universitario? A ver, una cosa es, digamos, hablar o referirse a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a su capacidad de aprender. Yo no creo que debamos quejarnos de eso. Digamos, la educación es lo que los grandes hacemos con los chicos. Esa es una ley de hierro. Es nuestro legado sobre ellos. Es hasta un acto de autoridad, si se quiere. Entonces uno se tiene que sentir primero que nada responsable de lo que ellos hacen, lo bueno y lo malo, ¿no? Creo que tienen una enorme capacidad de aprender, que capaz que no la teníamos hace medio siglo, sin perjuicio de lo cual debe decirse, porque es evidente, rompe los ojos, que los resultados no son buenos, ¿verdad? Y cuando digo no son buenos, digo, no voy a dar ninguna cifra porque no las retengo nunca de memoria, pero, por ejemplo, en la educación media, media superior, en particular en esas dos franjas, hay problemas muy severos, ¿verdad? Tales como que, bueno, que la gente no sale, no puede egresar. Son muy pocos los que egresan. Y son muy pocos los que terminan la secundaria media superior y, por lo tanto, son muy pocos los que terminan, los que pueden ingresar a la universidad. ¿Son problemas nuevos o estamos viendo o estamos asistiendo a algo que tiene una raíz profunda? No, yo creo que son, hay problemas de diverso tipo, ¿no? Hay problemas que son globales, que tienen que ver con la educación, el aprendizaje, la cultura, los legados, todo eso, ¿no? Hay problemas de gestión de las instituciones, ¿verdad? En la otra punta, ¿verdad? Las instituciones, que yo creo que son la base de una educación mejor, ¿verdad? Las instituciones, cuando digo, no estoy hablando de algo inmaterial, estoy hablando de algo muy concreto. Es el liceo, es la escuela, es el equipo docente, son los estudiantes, son las familias. Hoy estaba leyendo que hay una buena porción de los padres, madres, las familias, como sea que estén constituidas, que no se interesan por lo que los niños y los jóvenes hacen en el centro educativo. No, no les interesa. Les alcanza con que vayan, pasen la puerta y ahí quedan. Son dos carriles separados, digamos. Son dos carriles separados. Bueno, a mí me parece que ahí hay un tema que denuncia cosas. Yo no sé cuánto le interesa de verdad, de verdad, Martín, la educación a la gente. Cuando se abordan estos temas, José, desde algunos ámbitos, en particular en este momento, en el Uruguay de estos días, desde ámbitos, por ejemplo, cercanos al oficialismo o al gobierno todavía en funciones, se dice, es cierto que se dan esas dificultades, pero también es cierto que más gente accede. Se habla de la universalización. Sí, sí. ¿Entiende que eso puede tener que ver con algunos de estos fenómenos de los que hablaba? Conozco el tema, conozco el argumento, me parece de recibo, con todo, en términos comparativos, no en todos los lugares en donde ha habido una expansión de la matrícula, por ejemplo, y no es la primera vez que eso ocurre en el Uruguay. En los años 40 hubo un salto espectacular de la matrícula a nivel de la educación media. Y no siempre eso coincide con un deterioro en los niveles de aprendizaje o en las calidades institucionales. Quiere decir que el tema es probablemente complejo. Yo hoy veo que hay una cuestión institucional, hay una cuestión de gobernanza, como también se lo plantea. Hay una cuestión de liderazgo en la educación. Creo que eso es un tema muy importante. No estoy hablando de mando, no estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de liderazgo ciudadano, ni siquiera técnico. Creo que uno de los peligros que tiene la educación en cualquier país es dejarla en manos exclusivamente de los técnicos o de los que saben. Aquí hay una responsabilidad política y un liderazgo ciudadano. Yo estoy esperando que tengamos algún director de educación pública que le hable a las mamás, a los papás. Eso falta. Claro. Le habla a los colegas o a los sindicatos o a los políticos. No, no, no. Le habla al ciudadano. Porque me parece que hay que lograr un encuentro con la ciudadanía. Que está faltando. ¿Y ha habido algún ejemplo en el pasado reciente de gente que haya hecho algo parecido o lo haya intentado que usted recuerde ahora? Bueno, yo recuerdo, pero claro, eso no terminó bien. Fue bastante conflictivo. Por ejemplo, el periodo de Germán Rama. Tenía algo de eso, de cierto liderazgo de tono ciudadano que sin embargo se deslizaba muy rápidamente hacia tecnicismos y hacia tecnocracias. Yo participé incluso en la elaboración programática, curricular y vi algunas cosas en ese sentido que terminaron alejando de la gente. Y además, bueno, no se puede hacer una transformación educativa sin los docentes. No se puede hacer. Estoy hablando de los docentes de aula, ¿verdad? Sí. Es imprescindible. Ahí, de alguna manera, volviendo. Y eso nos lleva a otro terreno también complejo, ¿no? Sí. Porque aparte, bueno, está la docencia, por supuesto, en el lugar de trabajo, en el día a día, en el aula. Pero también está la docencia en los puestos de dirección educativa. Que es otro de los temas que por estos días se debate o se discute porque el gobierno electo está planteando una gobernanza distinta con presencia docente en el Codicen, pero no en los consejos desconcentrados, que aparte quedarían reducidos a una persona. Se pueden reducir. Hay una gran dispersión de atribuciones que puede ser interpretada como una parálisis general. Es muy difícil procesar iniciativas. Eso es verdad. Hay también una relación compleja entre el ministerio que no tiene casi competencia. De educación y cultura. Claro, y la educación propiamente dicha. Hay una confusión entre lo que es la autonomía política, la autonomía técnica, me parece, de muchos años a esta parte, no es de ahora, ¿verdad? Pero cuando yo digo liderazgo, estoy pensando en una organización diferente de la voluntad, en primera instancia, de la voluntad ciudadana, ¿verdad? Con la cual a su vez hay que comunicarse, hay que, o sea, es un... Se necesita coraje, espalda, bueno, ojalá que salga algo. Ojalá que salga algo. ¿Qué le dejó la discusión educativa de la campaña electoral que vivimos hasta hace poco? Me pareció pobre, ¿no? Me pareció que apenas pasó, ¿no? Se discutieron otros temas, me parece que la dirigencia política y los partidos, con todo lo bueno y lo no tan bueno que tienen, trataron de incorporar a la agenda los asuntos que aparecían ranqueados más arriba en el interés ciudadano. Por eso la educación no estaba en el primer nivel del orden del día y sí estaba la seguridad, ¿verdad? Para poner un ejemplo fácilmente comprensible. Entonces, es poco y nada lo que uno puede sacar de... Se debatió poco, es decir, no alcanza a discriminar actores, decir que todos quieren el bien de la educación, ¿verdad? Porque nadie va a querer el más, ¿verdad? O la expansión de la matrícula o la modernización de los planes o la profesionalización docente. ¿Quién va a decir otra cosa? Nadie. Pero me parece que eso no termina discriminando con más fineza, ¿no? Los parámetros de una agenda, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir, pero no quiero cerrar la entrevista ya que estamos en días de definiciones de cargos sin pedirle una opinión de lo que se conoce de los elencos vinculados en un sentido amplio a la educación y la cultura y más concreto en la enseñanza. Es decir, ya hay un ministro designado de Educación y Cultura, se sabía de antemano, Pablo da Silveira, una subsecretaria, Ana Ribeiro, con la que comparte intereses y perfiles en algún aspecto, y un, digamos, presidente del Codicen, que es Robert Silva. Robert Silva. De lo que ha escuchado de ellos y de las referencias que tiene, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo tengo referencias buenas. Todos ellos están vinculados directamente a Edui21, por ejemplo, que es como un mojón programático, ¿verdad? Que hay que cuidar que no se transforme en una deriva tecnocrática, ¿verdad? Porque esto tiene que pasar por la política. No puede ser. Dejemos esto en manos de los que saben. Pero le tengo expectativa. A mí me cuesta opinar en contra. Me hicieron una entrevista parecida hace cuatro o cinco años respecto a María Julia Muñoz. Yo dije, no, no, no voy a pecar, como decía Quijano, no voy a pecar contra la esperanza, ¿sí? Y no lo voy a hacer ahora, pero doy un paso más. Yo creo que tienen las condiciones todos ellos como para armar un buen equipo y trazar una orientación interesante. Me parece que la educación necesita de ese liderazgo sereno, pero ciudadano y que necesita de más apertura, de más pluralidad, ¿verdad? La cosa está demasiado difícil y compleja como para que alguien tenga una solución. Por lo tanto, es tiempo de prudencia en ese sentido. José, un gustazo y muchas gracias por esta visita a TV Ciudad. Muy bien.